Este lunes a las 21.30, 25 de mayo, La Revolución. Profesores de la Universidad Nacional de Rosario analizan cuál fue a lo largo de la historia y cuál es hoy el significado de esa fecha. Una mirada sobre el 25 de mayo creo que es como la fecha más importante de la representación de la construcción de nuestro país. Lo que tenemos aquí y en la conformación de esta fecha fundacional del 25 de mayo es lo que yo llamo una guerra de cronología. Controlaban las rutas del monopolio diseñado por la corona justamente en el último cuarto del siglo XVIII. Imponer el significado que ellos creen que hay que otorgarle al 25 de mayo de 1810. La Seguimos en Casa es un programa impulsado por el Ministerio de Cultura de Santa Fe. Por 5RTV, el canal de Santa Fe.